Hoy es un momento importantísimo. Hemos logrado convocar tanto al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz como al Colegio Veterinario para suscribir un convenio interinstitucional. Es algo muy importante para el sector agrícola y pecuario del Departamento porque va a poder permitir que entidades colegiadas puedan ser realmente las que puedan guiar las políticas claras en la parte técnica de lo que el sector agrícola y pecuario necesita en el Departamento de Santa Cruz. En ese sentido, nosotros hemos elaborado un temario. El primer tema, situación e importancia del sector agropecuario cruceño. Con respecto a este tema, con el sector agrícola en especial, el aporte que significa al PIC Nacional es muy importante, un 28%. Algo también que llama mucho la atención es la superficie cultivada en Bolivia que es de 3.600.000 hectáreas y Santa Cruz es responsable de ese total con un 69%, es decir, 2.500.000 hectáreas son las que se siembran en este departamento. Los cultivos importantes de esta región están centrados en cultivos industriales y agroalinosas con un 62% de esa superficie, es decir, 1.500.000 hectáreas. Y la producción total de alimentos generada de este departamento es de 13 millones de toneladas y en donde la agroalinosas industrial ocupan el 81% del total, es decir, 11 millones de toneladas. En síntesis, Santa Cruz es generador del 70% de los alimentos que consume el país. Entonces, 4 meses o 3 meses atrás nos posesionaron como director en la Federación de Profesionales de Santa Cruz y yo se lo planteé al presidente, le dije, esta alianza entre los colegios tiene que existir. Y qué coincidencia, digamos, cuando nosotros estamos en ese momento de su posición y hablamos de lo mismo. Quiere decir que estamos muy conectados los veterinarios con los agrónomos. Nosotros tenemos como veterinarios una preocupación importante. Decíamos que el sector ganadero, por ejemplo, crece, cuando hablo yo de ganadería, lo que está en boga ahorita que es el tema de la exportación de carne, la carne bovina. La ganadería crece a un 2%, es decir, ¿no? Ese es un crecimiento que tiene y es lento, yo lo veo. Quienes nos hemos criado en el campo y sabemos y hemos venido haciendo seguimiento de esto a través de los años, vemos que el crecimiento es muy lento y lo que pretenden los ganaderos, ahora al ser nosotros como presidentes del Colegio de Veterinarios, somos directores en la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, entonces estamos interactuando con ellos todo el tiempo. Se pretende que el crecimiento salte a un 5%. Gracias. Gracias.